Con qué momento te quedas o con qué escenario, con qué evento, concierto, que disfrutaste, que en verdad dijiste, o sea, tenemos el momento de la lucaracha, tu presentación y todo, que fue algo muy padre, pero no sé si después... Pues como después me volví bajista, hubo un momento muy bonito que fue justamente tocar en la embajada de Colombia, o sea, llegar ahí y toda la racita que ni conoces me tratara con tanto respeto, como de, ay, ya llevo uno de los músicos, o sea, es como que, ¿qué necesitas? Y estar ahí enfrente, tocando en una embajada, es, ahí sí, como bajista, dije, ah, huevo, ¿no? Yo ni sabía tocar esta madre hasta el año pasado, o sea, sí, pues, y sigo sin saber tocarla, ¿verdad? De repente es como, Manny, ¿por qué no estás conectado? Y Manny, es dando todo, ¿no? Manny, ¿por qué no suena tu bajo? Ah, es que no trae pila, ¿verdad? ¿Para qué se inicia a escuchar? Se tenía que sonar, se tenía que sonar. Ya, vente, grama. De la entrevista. ¿Y tu peor momento? Mi peor momento, este... ¿Con ustedes? Eso te voy a decir cuando empecé a tocar contigo, carajo. Échame a mí la culpa. Ay, ay, mi peor momento, mi peor momento tocando. A su madre, pues, ese día en la cucaracha, o sea, cuando, la primera vez que toqué, porque la primera vez que toqué, que te digo que me empinaron. Fue en la cucaracha. Ah, ok. Ah, o sea, tenías otro trabajo. Ah, ok. No, eso era después de tu trabajo. Tienes que comer. Su madre, es que ya te sacaba las zapatillas. Y ahí en la misma esquina, chingos su madre, pues de ahí salía, güey. Esa primera vez que dijiste, rayos, no me haya, ¿no? Sí, esa, esa. Eso ya lo viví con él. Esa, esa fue la, fue la, la vez que, que más recuerdo que sí dije, no, me estoy empinado esto, no es para mí. Pues de ahí, de ahí más adelante, pues fíjate que cuando empecé a, empecé a chamar con, con Remy, con un amigo que toca el tres y toca guitarra y toca, le pongas enfrente. Muy buen músico. No le pongan a sus novias, por favor, porque no las toca. También, medio, medio bastardo. Cuando empecé a tocar con él, o sea, en el primer evento que me aventé, me pasó algo similar. Te digo que él toca, él toca son y toca salsa, pero brutal, ¿no? Y me invitó, me invitó un día, pues vente, pues me falta un músico. Sí, mami, ándale. Me senté, empieza el vato a tocar, o sea, aparte trae una armonía brutal. Y yo así en la silla de al lado. Sí, soy. Y le digo, ¿en qué tono estamos? Y volta, me ve y se regresa. Y sigue tocando. Sí, soy. Dije, ah, va. Y empecé. O sea, pero sí fue como la sensación de, de, como de impotencia y de, de que no podía, ¿no? O sea, no, no me daba. No me daba lo, lo musical para, para llegarle siquiera a los talones a este cabrón. Entonces, dije, no, aguanta, aguanta, tranquilízate. Vamos de cero, ¿no? De cero. Ahora es otro hijo de puta. Ahora estamos patrocinados por... Gas Millennium. Ya no es Gas de Oaxaca, güey. Es Gas Millennium. Es que saben que hacen esto. Y vienen todos, güey. Sí. Ahí todos dicen, se compra colchones. Si no se pasa, ¿dónde es? Si no se pasa, ¿dónde es? No, manches. Es más, incluso estoy grabando de noche y creo que también pasa. Es que te digo que se vienen a promocionar. Sí, claro, güey. Se caen aquí a la vuelta. Pásenle su logo nada más, güey. Sí, ya. Y hablamos, güey. Tiene la intensidad, ¿no? Sí, al final sí quieren que te pasen el jingle, ¿no? Sí, para pasarlo, güey. O sea, no hay pedo, güey. Acepto bienes. Bueno, no bienes, ¿no? Bateria prima, güey. Como ya estamos también, ya Maragut también va a ser un Airbnb, güey. Ah, pues a huevo. Nos pueden apoyar con él, güey. Sin pedos, ¿no? No. Ya, ya, ya podemos seguir. Ya, ahora sí. ¿Qué te está diciendo? Ah, pues eso. Terminó su primer rola y así como de, te lo juro que me empecé a sentir así de, puf, está, no. Y dije, no, 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 aguanta, 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 aguanta. Dije, agárrate, güey. Y empezó a tocar una mañana. Está temblando, güey. Empezó a tocar una mañana y dije, a huevo, si me la sé. Yo ahora le chinga. Y ya volteó y dice, a huevo, está bien, chido. Y tú, pues sí, me la sé. Ya de ahí, ya de ahí me empezó a decir, no, como, no está en este tono, tal, tal. Y ya empecé como primerizo, pues, a calarle, ¿no? O sea, a cachar los acordes, a cachar lo que estaban haciendo. Ellos me empezaron a enseñar a hacer pregones y ese tipo de cosas. Pero ellos los hacen con la gente que está en el lugar. No improvisan, ¿no? Improvisan el pregón con lo que tienen ahí enfrente. Y así me ponían. Así me ponían a hacer lo que hasta la fecha lo hago aquí con la banda. O sea, te digo, poquito a poquito, pues, uno va agarrando las herramientas necesarias, ¿no? Para no andar guayendo tanta madre. Sí, claro, güey. Y también depende como todo eso, ¿no? De qué tanto también tú te predispones a aprender más, güey. A aprender más, sí, sí, sí. Porque todavía me acuerdo que esa vez que toqué con él, pues, fueron dos horas, si no me equivoco. Terminamos como el primer set. Y como, pues, él y el percusionista, pues, eran cuatísimos. Se fueron a sentar como en una esquina de cotorrear. Y yo así. Y mané con los platitos de comida. Y así como, mané, güey. Sí, pues, de hecho, me habían pasado de comer. Esos, güey, estaban pisteando. Se sentaron como al lado. Y, este, comiendo solo, güey, así de, qué pedo. No me juntan. No soy parte de la banda. Sí soy. Ya está. Ya está que de revés. Oye, sí es cierto. Muy bien. Todo lo que pasó, Mare, lo está viviendo, güey. Lo estoy, este, proyectando aquí. Es por tu crecimiento, güey. Sí, güey. Es para que aprendas, güey. Las machines. Para que machines, mamón, güey. Sí, a lo mejor. No, este, como a la mitad de su peda, de su platica, nada más me hacen así como de. Y así, con mi platita, güey, a lo mejor. Ahí al lado. ¿Qué onda, güey? ¿Me pasas una chida? Sí, güey, no. Trabajas aquí, ¿no? Sí, güey. Oye, tú no estás hablando de nada. Entonces decía, oye, qué onda, qué gusto poder controlar con ustedes. Oye, no hay papel en el baño, güey. Por favor, este, yo era un rollo. No paro. No, y toqué, toqué un rato con ellos un par de veces. Y la neta, sí les agarré un chingo de cosas. O sea, musicalmente hablando, güey. Esa chamba ya la habíamos dejado atrás, güey. O sea, ese fue la cucaracha. Ya, después, sí, ya, ya no lo hice, güey. No lo he hecho y no lo volveré a hacer, güey. Banda, es difícil. Es difícil. No, o sea, sí, 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 cotorreé como muchas cosas y aprendí mucho de sus vatos. Ese es el otro momento en el que yo podría decir que sí, o sea, sí sentí así como de, no la vas a armar, güey. Ok, ok. No le vas a dar. Y pues sí, en realidad sí. Y digo, hace poco tuve una, que te platicaba, tuve una audición con unos cuates. Y lo mismo, ahora de cantante, güey. Y llegó un momento en el que me pasó por la cabeza, pues, como la misma sensación de, güey, si la neta no puedes, qué pedo, ¿no? Si no lo armas para esto. Y dije, no, hasta ya me la sé. Ni madres. Yo lo viví, ¿no? No, no, no me lo vuelvo a aplicar, pues. Exacto. Por eso, sí, sí aprendo en mis errores. Parece que no, güey, pero sí aprendo en mis errores. Pero es que nos guste, ¿no? Sí, la otra cosa es que me guste la chingadera, pero... Te extraño, te extraño. Me encanta vivir en el... Esto, esto es, este... Aspiciado por Instagram. Sí. Te amo. Te lo voy a hacer un close-up a esto. Por favor, güey. Y la cara de tabú así de... Así, difuminada, güey. ¿Sabes qué le falta ese cartel? Filadelfia. Algo de crema feliz. Ah, ya no tiene... Se va a retirar el rep. Te iba a decir, pásame un queso, ¿no? Por favor. Se me antojó un Filadelfia. Nada, pues así. Realmente no he tenido como mucho estos puntos de quiebre, ¿no? Porque soy la verga, entonces. No, o sea, sí. Pues también me dedico. También le meto como... Como mucho corazón y mucho estudio a lo que hago. Entonces, pues eso, quieras o no, te mantiene como en un level. Y ya lo que viene después, pues es plus.